Primera clase de principios y componentes. Lo que vamos a ver en este primer bloque realmente es importante. Yo sé que todo el mundo dice esto es lo más importante. Bueno, esto es lo más importante. Créanme que esto es lo más importante. Lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ver un montonazo de cosas que hacen que se complique el estudio de este tema. ¿Por qué este tema se hace tan complicado a veces encarar? Y lo primero que te quiero decir es que no es culpa tuya. Ya te espío de las culpas. ¿Se te complica estudiar anatomía? Bueno, no es culpa tuya. En verdad sí es culpa tuya. Si te quedás 24 horas estudiando lo vas a sacar. Pero a veces se complica o desalienta mucho porque el estudio de la anatomía como está presentado no es muy intuitivo. No es tan fácil de sacarlo. Es como que estás más tiempo estudiando a ver qué estás leyendo. Es como un doble estudio. Entonces vamos a tratar de ver por qué sucede eso. Y en el momento que vos sepas por qué se hace tan difícil te va a resultar mucho más fácil encararlo. ¿Está? Esa es la promesa que les voy a hacer. Bien, vamos a dividir, dividimos a la anatomía en, se puede dividir en muchos apartados, pero acá hoy lo vamos a dividir para esta ocasión en osteología, que es el estudio de los huesos, que lo vamos a ver, artrología, que es el estudio de las articulaciones, que lo vamos a ver, miología, que es el estudio de los músculos, que lo vamos a ver. De hecho, cualquier libro clásico lo vas a estudiar así. Vas a ver, por ejemplo, toda la parte de los huesos de los miembros inferiores, toda la parte de las articulaciones de los miembros inferiores, toda la parte de los músculos de los miembros inferiores. Clásicamente se organizan así, otros libros te meten. Si vamos a ver miembros inferiores vemos todo junto. Depende del libro, pero básicamente es como te lo estoy describiendo. Y un cuarto apartado que no lo vamos a estudiar porque no está relacionado directamente con lo mecánico, que es con la parte del sistema nervioso, los vasos y los órganos. Que no corresponde, tiene que ver porque todo está conectado, pero no corresponde con el tema del curso. Bien, primer filmina que se llama Demasiado básico para no saberlo. Cada vez que ustedes lean Demasiado básico para no saberlo, si son nuevos presten atención y si están más avanzados váyanse a tomar un vaso de agua y vuelvan porque por ahí ya lo saben. O por ahí son avanzados, pero les sirve la manera en que lo voy a explicar para facilitar las explicaciones cuando ustedes lo tengan que explicar. Muy bien, dentro del vocabulario básico cuando vemos a un ser humano, vemos que en amarillo aparece la cabeza, bueno, obvio. En naranja tenemos la zona del cuello, en ese violeta tenemos la zona del tórax, que es tanto anterior como posterior, cuando hablas de zona torácica. Entonces, cuando vos querés darle dinámica a una explicación de si zona, pared, podés usar muchos nombres. Yo puedo decir en la zona anterior del tórax, en la pared anterior del tórax. ¿Se entiende? No necesariamente tenés que usar una manera de decir esto. Lo importante es que se entienda lo que estás diciendo. Yo te podría haber dicho, en la región anterior del tórax, en la pared anterior del tórax, de todas maneras para referirse genéricamente a una zona. Muy bien, podemos hablar de la región del dorso, todo lo que sea dorso, cuidado con esta palabra, cuidado con la palabra dorsal y ventral. Tenemos unos 20 minutos de esta explicación porque confunde mucho. Dorso o dorsal, si bien generalmente se refiere a lo que está atrás, al dorso, no siempre es atrás. Y eso confunde mucho y vamos a hablar mucho de eso, tenemos que hablar de evolución y de desarrollo. Bien, en vez de la región del abdomen, en vez de la región de la pelvis y del periné, esto no es significativo, pero lo que sí es significativo es que vos le dejes de decir pierna a los miembros inferiores. ¿Está claro lo que estoy diciendo, José? ¿Le podés decir pierna? Sí, porque cuando vos estás hablando ante un público general o ante un alumno, no le decís miembro inferior, porque es una lata de miembro y piernas más rápido, move la pierna, flexiona la pierna, usa la pierna, y el tipo sabe que cuando vos decís pierna, es todo lo que se encuentra por debajo de la pelvis. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Entonces, no quiero que se pongan en talibanes, perdón por usar esa palabra, de no, se le tiene que decir de una manera, porque la gente lo conoce como pierna a todo el miembro inferior. Pero sépanlo que pierna es el segmento comprendido entre la rodilla y el tobillo, no es todo el miembro inferior. Nosotros le decimos pierna, y la gente te va a entender mejor si le decís pierna, a que si le decís miembro inferior. Pero lo adecuado, Agustín, sería decirle miembro inferior, a todos los componentes que se encuentren por debajo de la pelvis. ¿Les quedó claro eso? Dice Jesús Flores ahí, pero bueno, y José, ¿está? Por ahí también, se auto percibe como Jesús, estaría perfecto. Bien, entonces, tenemos el miembro inferior, que lo estamos viendo todo en rosa. Lo mismo sucede con el miembro superior. Nosotros genéricamente, ¿cómo le decimos? Brazo, ¿o no? El brazo, levantá el brazo, mueve el brazo. El brazo es el segmento comprendido entre el hombro y el codo. Es esta porción, el brazo. Y esto es el antebrazo, ¿sí? Entonces, la gente te va a entender mejor si le decís brazo. O no, Agustín. Sí, el brazo, levantá el brazo, mueve el brazo. Pero técnicamente es miembro superior, porque el brazo es un segmento del miembro superior. Y el antebrazo es otro segmento del miembro superior. Entonces, si bien esto es muy básico, cuando querés hablar con corrección, o entender con corrección, o no querés hacer un posteo en Instagram y que te caigan todos a criticarte porque dijiste brazo, los catedráticos, los técnicos, mejor decirle miembro superior y miembro inferior. ¿Ok? Entonces, esto si bien parece una pavada, está bueno que esté claro desde ahora, ¿sí? También podemos hablar de la región de los glúteos, ¿sí? La zona de los glúteos. Podemos hablar del muslo, ¿sí? Que no es pierna. Esto sí es importante. Porque no es pierna, es el muslo. Entre la cadera y la rodilla tenés el muslo. Entre la rodilla y el tobillo tenés la pierna. Y después estaría bueno que te estudies también la terminología clásica, que muchas veces viene en latín o en griego, que es crural, sural. Todos han escuchado sural, braquial, crural. Cuando dice bicep, braquial, es relativo al brazo, braquial. Sural es relativo a la pierna. Entonces, está bueno tener bien claro. Y escuchen por qué, José. Porque después el estudio de la anatomía se hace un poco más intuitivo. Si yo te digo isquio, surales, vos ya sabés que están yendo desde los isquiones de la pelvis a la pierna. ¿Se entiende? Porque mucha obraquio radial ya más o menos lo va sacando a este músculo, va del brazo al extremo del radio. Se empieza a ser un poco más intuitivo también en la denominación que tiene la palabra. A veces la palabra, ¿cómo se llama una parte del cuerpo? Es un poco más problemático porque puede tener nombre propio. Y si tiene nombre propio, olvídate, te lo tenés que acordar. O puede ser descriptivo. Están diciendo, mira que este músculo va de acá a acá. Y a veces las cosas tienen nombre propio. Tuvérculo de Gerdi. Y vos decís, ¿Quién es Gerdi? ¿Dónde está Gerdi? ¿Qué cosa es Gerdi? ¿Sí? Muy bien. Entonces, región posterior del muslo. Si dijimos, che, esto es el muslo. Bueno, puedo hablar de región anterior del muslo, región posterior del muslo, pared lateral del muslo. Es una manera para que ganes dinámica en la comunicación. La zona de la rodilla. La zona posterior de la rodilla. También es una manera de describirlo. Región poplitea, podrías decir. También. Hay mil maneras de decir lo mismo. La pierna per se. Como ya le dijimos, la región posterior de la pierna. La región del tobillo. O talo crural. Lo puedo llamar. ¿Sí? Talo crural. Talo es del astrágalo. ¿Sí? Y la región posterior del pie. Y puedo hablar del pie propiamente dicho. Que esto tenemos 15.000 filminas cuando veamos pie. Bien. Ahora. Esto es lo que le tenés que dar bolilla. Y generalmente uno no le da mucha bolilla. La mayoría de las descripciones y el estudio que hacemos en la anatomía. En la anatomía funcional es a partir de la posición anatómica. Esto es una convención. A alguien se le ocurrió que era una buena manera de describir todo lo que vamos a describir desde esta posición. ¿Ok? Entonces. Es muy importante que vos siempre sepas que la mayoría de las descripciones se hacen desde esta posición. Con esos ángulos que estás viendo. Si alguien dice, bueno, así como estás, estás en cero de ángulos. ¿Sí? Así como estás parado. Y se conviene que neutro. O sea, como toda la posición neutra antes de describir un movimiento se hace desde esta posición que estás viendo. Con las palmas hacia adelante, ligeramente separadas del cuerpo. Con los dedos pultares apuntando hacia los laterales. ¿Sí? Esto tenganlo presente. La posición anatómica. Porque genera mucha confusión. ¿Qué es lo que genera confusión, José? Que a veces vos tenés que determinar si la descripción se hace de manera egocéntrica. O sea, yo describo qué está arriba, qué está abajo, qué está adelante, qué está hacia un lado y qué está al otro. Acorde a la posición anatómica. Acorde a la persona en sí. ¿Me siguen con esto? Entonces, si yo te digo, la cabeza está superior a la clavícula, es una descripción acorde, es una descripción egocéntrica. Acorde a la posición anatómica. Ahora, ¿qué pasa si la persona está cabeza abajo, está haciendo una parada de cabeza? ¿La cabeza está por encima de la clavícula, María? Sí, en una descripción egocéntrica siempre va a estar por encima. Esto confunde mucho. Disculpen si esto es demasiado básico. Che, ¿pagué tanto este curso para que me expliquen esto? Sí, porque esto genera mucha confusión. Ahora, si la referencia es geocéntrica, cambia, porque siempre arriba va a ser lo que se aleje del centro de la Tierra. Entonces, si el tipo está cabeza abajo, arriba son los pies. ¿Se entiende? Cambia. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando leen un texto, cuando escuchan una descripción o cuando ustedes dicen algo, sepan si la referencia es egocéntrica, de la posición anatómica o geocéntrica. ¿Se entiende? Esto pasa mucho la gente que, los terapistas manuales o los que trabajan con personas, cuando acuestan a alguien a la camilla, dicen, no, atrás. Pero atrás en la camilla es abajo, geocéntricamente. Pero atrás, con respecto al cuerpo, es atrás. ¿Se entiende? O sea, es muy difícil cuando lees un libro, por ahí, de técnicas manuales, y dice, hacia el techo. ¿Cómo hacia el techo? ¿Es lo mismo hacia el techo que hacia arriba? Porque te van cambiando estas descripciones y ahí es donde te podés equivocar. Feo. ¿Se entiende? Que es arriba, que es abajo. Entonces, esto también pasa muchísimo. La mayoría de las descripciones las hacemos desde la posición anatómica. ¿Ok? Acá en el ejemplo, mirá. Mirá el primer ejemplo. Estamos un aductor. ¿Sí? Agarramos uno de los aductores que ya lo vamos a estudiar. Yo, desde la posición anatómica, el aductor, ¿lo ves con la línea roja? Yo, desde la posición anatómica, te digo, los aductores, además de aducir, producen flexión de cadera. ¿Están todos de acuerdo con eso? Aunque no entiendan lo que estoy diciendo. Producen flexión de cadera. Desde la posición anatómica. Pero, si yo ya comienzo la descripción desde una flexión pronunciada, el dibujo interprete, sé como que estoy haciendo esto, desde una flexión pronunciada, fíjate que el músculo quedó como por detrás de las inserciones. Entonces, ya no es más flexor, es extensor. ¿Se entiende? Entonces, el músculo que vos en el libro estudiaste. ¿Qué fue lo que estudiaste en el libro, Juan? El aductor, además de aducir, flexiona la cadera. Sí, pero si partís desde una flexión, ya no flexiona la cadera. Le extiende. ¿Me entienden? Bien, entonces, cuando vos ves a un influencer que te dice el levantamiento de peso muerto de sumo. Todos se ubican, ¿no? Levantamiento de peso muerto de sumo, levantar peso así. Trabaja a los aductores y pide ayuda a los aductores para extender la cadera. Vos decís, what the fuck, ¿qué carajo? Si a mí el libro me dijo que los aductores flexionan la cadera, ¿cómo? ¿Ahora la extienden? Entonces, es muy importante que siempre la tengan en claro. ¿Cuál es la referencia? La referencia es el cuerpo, la referencia es el medio, el espacio. ¿Cuál es la referencia? ¿La posición anatómica o parto desde otra posición? Porque una característica que tienen los músculos, que vamos a hablar muchísimo durante el curso, son las inversiones de acciones. ¿Cómo inversiones de acciones? Sí, este músculo hace esto. Bueno, ahora hace otra cosa. ¿Por qué? Porque partió desde otro ángulo. ¿Se entendió esto? Esto lo tienen que tener clarísimo, sobre todo para los que entrenan. Porque un cambio de ángulo ya es otro músculo. O un cambio de ángulo reclutaste a otro músculo. Pero para tenerlo claro, tenés que saber si lo estás evaluando desde la posición anatómica, que es lo que está en el libro, o si lo estás evaluando desde una flexión, desde una flexión pronunciada, desde una extensión, desde una deducción. Este es el vocabulario básico que está en el manual. Relativo al cuerpo. O sea, relativo desde la posición anatómica. Olvídense del espacio. El tipo este podría estar cabeza abajo o en el espacio, que siempre es igual. Siempre anterior va a ser el mismo, posterior es el mismo, superior e inferior va a ser el mismo. Ponés de cabeza a este tipo y superior es hacia abajo espacialmente. Porque, ¿está claro esto? Perdonen que sea pesado con esto. Superior e inferior siempre son relativos, además. Porque, por ejemplo, a ver, la clavícula es superior al ombligo, pero la cabeza es superior a la clavícula. Entonces, siempre es relativo a qué estás describiendo. Anterior y posterior, tengan cuidado, que muchas veces se mezcla con ventral y dorsal, y tengo una maravillosa memoria de ganas de explicarle esto. Cranial y caudal es o hacia la cabeza craneal o caudal hacia la cola. En dirección caudal o en dirección craneal. Similar a superior e inferior, pero estableces la cabeza y la cola, que no tenés el rabo que tendrías. Medial y lateral es a partir de la línea media, si vos dividís al cuerpo al dos, lo que esté cerca de la línea media o lo que se esté alejando de la línea media. Antiguamente, esto se denominaba interno y externo, que se sigue usando, porque todos decimos rotación interna o rotación externa. No, no. Lo correcto hoy en día es decir rotación medial hacia la línea media, rotación lateral alejándose de la línea media. Pero son términos que están bien, no es que son incorrectos. El problema de interno y externo, ¿cuál es? Que se puede confundir con profundo y superficial. ¿Se entiende? Yo te digo interno y vos lo podés confundir como que va profundo, que te metés en el cuerpo, y externo con superficial. Muchas veces confunde, por ejemplo, oblicuo interno y externo. ¿Está? Entonces, ah, claro, hay uno que es más interno que el otro, que es más profundo que el otro, por eso se llama interno y externo. Entonces vos después decís rotación interna y externa y te podés confundir. ¿Ok? Bien. Y ahí tenés profundo y superficial, que es cercano o alejado de la superficie. En el dibujo tenés presentado todas las flechas, ¿sí? Para que vos te ubiques. Bien. Seguimos con el vocabulario básico del esqueleto. Tenés un esqueleto axial, axial es de eje o de axis, que te vas a encontrar justamente con todos los huesos que no serían pares, salvo las costillas, ¿sí? Como toda la columna central. Te vas a encontrar que en este caso lo estoy mostrando en violeta. Y separado, acá, estoy mostrando como los dos esqueletos. Esqueleto apendicular, apendicular viene de apéndice, de algo que sobresale, como el apéndice. Entonces todo lo que está sobresaliendo y todo el esqueleto axial sería la figura central. Uniendo. Mirá qué fácil es cuando cuando entendés las palabras es fácil esto, en vez de memoria, ¿sí? Aniquilemos el estudio de memoria. A no ser que seas un super genio, que lees todo y te lo acordás. Uniendo a el esqueleto apendicular y axial tenés a las cinturas. Las cinturas como uniones de ese esqueleto apendicular con el esqueleto axial. Vamos a denominar una cintura escapular, ¿sí? Que va a ser escápula y clavícula, y una cintura pélvica que van a ser los ilíacos, ¿sí? Bien. Y acá viene el tema. Acá viene el tema. Mirá. Hay que tener mucho cuidado. Todo esto se trata de tener cuidado, ¿se dan cuenta? Con terminologías como vertical u horizontal. ¿Se usan? Sí, se usan. Yo digo eje vertical, digo plano horizontal, ¿lo han escuchado o no? Plano horizontal. El tema es que el eje vertical, lo vertical, se dice vertical porque se está alineando con algo del espacio. O sea, con la vertical del espacio en el que me encuentro. Y horizontal, se dice horizontal porque se está alineando con el horizonte. ¿Me siguen? Entonces, a veces pasa que si yo estoy así, ya el corte horizontal, la manera en que me corto el plano, ya no coincide con el horizonte y la vertical no coincide con la vertical de nuestro planeta. ¿Se entiende? Entonces, eso da confusiones. Por eso también van a encontrar que en vez de vertical, decís longitudinal a lo largo. O sea, de lo más alargado que tenga tu cuerpo, que es todo este eje que estuvimos viendo, recorres todo ese eje a lo largo. Es longitudinal. Y a veces, en vez de decir horizontal, decís transverso, que me atraviesa, que me atraviesa y me corta cualquier parte del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, ahí se van a encontrar que está bien decir horizontal, pero si yo estoy así y técnicamente no coincide con el horizonte. ¿Se entiende? O si yo tengo que hacer un corte así, que es un corte horizontal en el brazo, no coincide con el horizonte. Entonces, le digo transverso. Entonces, tienen que tener cuidado o si ves una cabra que calculo que muchos de ustedes esto debe ser una información fundamental, los planos de la cabra y los ejes de la cabra. Fíjense que interesante que lo que para nosotros era un eje frontal, para la cabra, sigue siendo un eje frontal con respecto a su cuerpo, pero está ubicado como si fuera en el espacio un plano horizontal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué es importante esto de si es egocéntrico o es geocéntrico? Ubicarse para no perderse. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el problema? Mirá, este gráfico, con este gráfico vas en el curso. Salen de acá y dicen, no, ahora sé cuál es el eje del caballo. Fijate, es lo mismo en los seres humanos craneal lo confundimos como que va para arriba y caudal como que va para abajo ¿o no? Pero no debería ser así. El caballo es lo mismo pero craneal va hacia adelante caudal va hacia atrás. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con dorsal y ventral y proximal y distal confunde mucho también. Proximal es según la manera en que se categorice cercano a la línea media si estoy en el tronco ¿sí? O cercano a la raíz de inserción de las extremidades distal es alejado por ejemplo si yo tengo que decir la falange esta falange es distal al hombro está distal entonces si yo tengo que hablar del tronco tomo la línea media si tengo que hablar de las extremidades es cuanto más me aleje de la raíz del anclaje de los miembros superiores al tronco o cuanto más me acerque a ella esto es lo que les quería decir mirá ¿entienden intuitivamente el problema de dorsal ventral? sí que antes que éramos éramos unas especies de salamandras éramos unas especies de lagartos hace millones de años ¿o no? o alguien me quiere negar eso no siempre fuimos humanos no antiguamente vos eras vos sí vos eras algo más parecido a esto estabas así los miembros inferiores no los tenías así los tenías más rotados hacia afuera y los miembros superiores los tenías rotados de esta manera entonces estabas como de esta manera apoyaba en el suelo similar a la figura que está mostrando el tipo todo lo que está en violeta es lo que antiguamente era dorsal y todo lo que está en ocre en rosa es lo que antiguamente era todo ventral ¿me siguieron? ¿qué pasó en la evolución? las cosas se rotaron los miembros inferiores que los tenías abiertos rotaron para adentro los miembros superiores rotaron para afuera ¿me seguís? entonces lo que originalmente era ventral que apuntaba el vientre lo que originalmente apuntaba el vientre cambió de posición y lo que originalmente apuntaba el dorso cambió de posición ¿entienden el dibujo? ¿sí? ¿agustén? entonces cambió vos me decís ¿a mí qué me importa? no, esto es fundamental cambió todo porque un nervio un nervio que originalmente salía de la espalda y recorría toda la parte posterior ahora ahora acá Jerónimo sale de la espalda y se te viene anterior ese nervio ¿me entienden? un vaso una arteria que salía iba toda posterior ahora la tenés anterior ¿cachan lo que les estoy diciendo? entonces ese hecho evolutivo hace que te sea difícil estudiar las cosas de una manera intuitiva ¿sí? porque por ejemplo mirá en los miembros superiores los codos los tenés hacia atrás ¿o no? los tenés hacia atrás los codos pero en los miembros inferiores las rodillas las tenés para adelante algo pasó que quedó al revés ¿entendés? en los miembros superiores flexionás hacia tu cara y en los miembros inferiores flexionás hacia atrás estás como dado vuelta ¿se entendió eso? eso no es un hecho menor es un hecho recontra importante lo que hace que mirá en algunas partes anterior corresponda a ventral claro el viento esto es anterior ¿o no? pero en unas otras partes lo que es ventral está mirando para atrás ¿se entiende lo que estoy diciendo? en los miembros inferiores lo que es dorsal es todo lo que mira para adelante esto es dorsal y justamente el dorso del pie te quedó mirando para adelante y la zona plantal la zona ventral te quedó mirando para abajo y hacia atrás estás dado vuelta ¿cachan lo que estoy diciendo? eso es recontra importante que ya arranquen entendiendo esto porque todo lo que leas va a estar al revés ¿sí? si le querés encontrar una lógica no se la vas a encontrar porque la lógica es esta acá tenés las rotaciones fíjate lo que está diciendo los miembros superiores esto en el desarrollo también sucede cuando estás en esta etapa eso es como un lagarto como una salamandra estás así ¿se entiende? estás de esta manera los miembros inferiores en el desarrollo los tenés mirando la parte posterior la tenés mirando hacia tu vientre ¿se entiende? en la medida que te vas desarrollando los miembros superiores hacen esto los miembros inferiores hacen esto y quedaste dado vuelta ¿se entiende? así empezamos el curso ¿eh? no el curso está bueno porque van a explicar peso muerto che, pará tenemos que entender esto esto es re importante porque esto ya te pone en contexto te pone en contexto de dónde venís ¿sí? y por qué las cosas están en la posición que están todo eso que acabo de explicar en el manual 2 y en el 3 lo explico mucho no en el 1 porque ya nos metemos con temas de evolución y desarrollo ontogenia y filogenia filogenia todo lo que tenga que ver con la especie de hace millones de años miles de años ¿sí? y ontogenia todo lo que tiene que ver con la evolución de la persona en sí entonces ¿cuál es la tarea? ya empecé dando tarea ¿vas a agarrar una imagen? profe no tengo imagen no poné google y poné cualquier cosa pac te cae una imagen y vos sobre esta imagen tendrás que poder definir ¿cuál es la cabeza? el cuello el tronco ¿de dónde a dónde va el tronco? bueno ya vamos a ver de dónde va el tronco el tórax ¿dónde está el tórax? el dorso la zona dorsal el abdomen la pelvis el periné en miembro superior me tendrás que decir este segmento es el brazo este es el antebrazo este es el codo esta es la muñeca esta es la mano en el miembro inferior ¿qué es el muslo? ¿qué es la zona glútea? ¿qué es la pierna? ¿qué es la rodilla? ¿qué es el tobillo? y acá viene lo interesante de todo lo que hablamos vos me tenés que decir la cabeza está tenés que hacer el ejercicio bueno los abdominales ¿están superior o inferior de la pelvis? bueno a ver la rodilla está superior o inferior esto está anterior esto está posterior esto está craneal o esto está caudal esto está medial o esto está lateral el bíceps ¿está lateral del hombro o está medial? o una parte está medial y otra parte ¿cómo hacer todo? eso obviamente con la info del curso lo vamos a ir sacando ¿qué es proximal y qué es distal? que es un buen entrenamiento la mano es distal es la porción más distal el miembro superior los dedos es la porción más distal y las referencias ya sean geo o ego ¿se entendió lo de geo y ego? ¿sí? yo puedo decir el tipo está haciendo una dominada hacia el techo ¿está mal lo que estoy diciendo María? se acerca hacia el techo está perfecto pasa que es una es una descripción geocéntrica hacia el techo ¿está? el techo ¿qué sé yo? bueno o puedo hacer una descripción egocéntrica el tronco se acerca hacia las manos puedo decir estoy tomando como referencia al cuerpo en sí y identificar que es ventral y dorsal ¿sí? que en los miembros inferiores se complica un poco eso va a explicar también ¿no les pasó que cada uno que le quiere explicar los movimientos del tobillo y del pie le dice una cosa diferente María? flexión no, no es flexión es extensión no, es flexión dorsal no, es flexión plantar no, es dorsiflexión te dice vos, che loco pará o sea, me estás diciendo cinco maneras diferentes bueno ¿sabés cuáles son las malas noticias? que todas son adecuadas todas son correctas ¿pasa qué? ¿qué pasa Agustín? que cada uno va a usar una teoría diferente unos te van a decir si me baso en la evolución flexión es una extensión si me baso en el movimiento y en el ángulo es una flexión cada uno te va a decir una teoría diferente la idea del curso es sacar eso bien vamos a ir hablando un poco de huesos poco vamos a hablar porque a ver los huesos lo ideal sería que lo estudies todo vamos a ver una manera fácil de estudiar el hueso que es primero por la forma geométrica este hueso es como un triángulo este hueso es como un cuadrado este hueso es plano eso te facilita mucho el estudio entonces si es como un triángulo va a tener tres caras si tiene tres caras o una cara va a estar para atrás o una cara va a estar para adelante y las otras dos caras van a estar en otras direcciones ¿se entiende? es muy importante que primero hagas como el esquema ¿sí? antes de volverte loco antes de estar estudiando los primeros los pequeños accidentes del hueso el esquema básico este hueso es como un triángulo este hueso es como un palo que en la punta tiene una esfera lo básico son las figuras básicas pero antes de eso tenemos que ver que tenés básicamente tres tipos de huesos los huesos largos en donde predomina la longitud el largo por sobre las otras medidas que podáis llegar a tener por sobre el ancho por sobre el grosor los huesos planos ¿sí? que predomina el largo y el ancho por sobre su espesor ¿sí? o sea tiene poco espesor y es mucho más largo y mucho más ancho que el espesor que tiene y luego tenés los huesos cortos en los que tienen dimensiones similares che es tan largo casi como es un poquito más largo pero es bastante ancho pero tiene mucho grosor ¿sí? en los huesos largos lo único que importa al momento que tenés que saber es que la diáfisis es la porción central y más longitudinal del hueso y la epífisis son las extremidades del hueso ¿sí? después esto es mucho está la metáfisis es mucho más profundo pero por ahora necesito que sepas esto y que sepas cómo puede afectar esto esto es algo que lo pueden ver en cualquier posteo de Instagram y que entiendan ¿qué? escuchen lo que voy a hacer una declaración todos somos seres diferentes y maravillosos y por eso somos maravillosos porque somos diferentes tienen que estar totalmente sensibilizados ante lo que acabo de decir ¿sí? ¿por qué? porque te vas a encontrar con un tipo o una tipa que probablemente no lo sabés porque no tenés un resonador magnético en el gimnasio para ver cómo es probablemente tenga los huesos de los miembros inferiores en proporción en relación más largo que la estructura del tronco o el tronco más largo que las extremidades o cualquier tipo de combinación que se pueda presentar ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces si el tipo es diferente sería una aberración a casi me enojo que vos le hagas hacer a todo el mundo igual ¿está? es un criminal no los pies van paralelos para ¿por qué van paralelos? si cada uno tiene una cadera diferente ¿por qué le haces poner los pies paralelos en esos cursos de fin de semana que te que te dicen que pongas los pies paralelos iguales a todos si somos todos diferentes por ahí el tipo va a estar más cómodo con la punta de los pies un poquito más abiertas o más cerradas ¿se entiende lo que estoy diciendo? vos tenés que conocer por qué ese tipo por ahí le recomendarías que pongan los pies más abiertos porque su cadera tiene ese tipo de configuración para poner los pies más abiertos y fin ¿se entiende? ¿por qué ese tipo se tiene que inclinar más? ¿por qué ese tipo puede estar más derecho? entonces en un ejemplo muy sencillo en una sentadilla clásica profunda ¿no? espero que nadie empiece no la sentadilla las rodillas esas discusiones que ya vamos a hablar que pasa con las rodillas ponele que el tipo tenga el tronco más corto que los miembros inferiores van a necesitar inclinarse más para llegar a realizar la postura completa ponele que el tipo tenga el tronco más largo que los miembros inferiores probablemente requieran menos inclinación entonces la forma la antropometría de la persona sobre todo los aspectos socios condicionan mucho cómo tiene que ejecutar el ejercicio para esa persona y todas esas variantes son las que tenemos que estudiar en el curso ¿sí? hoy no están locos hoy no llegamos creo que vamos por la filmina 4 de 70 así que paciencia ¿sí? Agustín dice no ¿sí? yo veo que el sueño y la brisa que entra por esas cortinas maravillosas metálicas que tenés ahí te están tirando para abajo muy bien con los músculos pasa algo similar ¿sí? te vas a encontrar músculos largos músculos cortos músculos radiados o sea radiados con esta forma como un deltoides ¿sí? radiado como un pectoral con esta forma músculos orbiculares ¿sí? que hacen esto similar a los que tenés en los esfínteres a todo tipo de esfínteres o músculos mixtos que es una combinación de todo ¿sí? como ejemplo en radiados tenés al pectoral como un ejemplo longitudinal tenés al sartorio que recorre todo el muslo hasta la rodilla y después tenés dos denominaciones que a veces que siempre lo has leído y a veces no queda entendido no queda grabado es los músculos fusiformes y los músculos peniformes lo habrán leído 7 millones de veces todos los capítulos de músculos empiezan con músculos fusiformes y músculos peniformes el músculo fusiforme fusiforme es con forma de uso ¿qué corno es un uso? un uso es el dibujito que estás viendo ahí es como el palito con la lana y que empieza a formar la panza en la lana ¿me siguieron todos? la lana o el hilo y peniformes con forma de pluma me está diciendo que hay una especie de tendón central o de estructura fibrosa central y que tengo fibras que se van que se tienden de manera oblicua ¿sí? como estamos viendo en los ejemplos que te dicen un hiperiforme te está diciendo de un un solo tipo de fibras o sea hay como una fibra un tendón y varias fibras que van en una sola dirección como en el ejemplo del tibial posterior esperen que corro las las caras ahí va y en los dos ejemplos tenés fusiforme que va a tener esta forma y peniforme que más bien va a tener una dirección oblicua esto es muy importante después para la cantidad de fuerza que pueda hacer el músculo que lo vamos a estudiar más cuando estemos coqueteando con los aspectos un poquito más biomecánicos ¿sí? porque es importante la forma la dirección como ejemplo tomamos el ejemplo clásico del pectoral mayor si bien la mayoría de las fibras en el pectoral mayor van hacia lateral o sea de medial hacia lateral al brazo de esta manera por eso decimos que es un gran aductor le tengo fibras que hacen esto prácticamente me voy a encontrar fijate en rojo en azul y en verde que voy a tener fibras que tienen un direccionamiento más descendente siempre les recomiendo que todo lo que hacen dicen practican y piensan lo apliquen en su propio cuerpo ¿sí? esto te tocas y te mostras y le mostras a la gente porque si lo decís nadie entiende nada ¿está? no todo el mundo tiene un no sé un director de cine en la cabeza que podés ir imaginando todo entonces te conviene tenés pectoral el arradiado ¿me siguen? tenés fibras descendentes en rojo tenés fibras que van bien de medida a la lateral en azul y tenés fibras más ascendentes en verde ¿me siguieron? entonces si bien el músculo globalmente aduce porque hace esto el músculo aduce y rota interno porque hace esto también con la mano háganse en su propio cuerpo las fibras más superiores las que bajan van a tender a elevar el brazo o sea van a tender a flexionar el hombro las superiores van a hacer esto y las inferiores van a tender a extender el hombro ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces ese conocimiento es importante no solo desde un punto de vista funcional y de performante saber todo el pectoral hay en conjunto hace esto ojo que algunas fibras pueden hacer más esto otras fibras pueden hacer más lo otro sino que es fundamental desde un punto de vista de la estética de la persona que está ahí al pie de la máquina con todo respeto lo digo porque se merece todo el respeto que es fisicoculturista el que está al pie de la máquina luchando para estimular determinada fibra para que se vea de determinada manera este curso es puramente funcional pero respeto muchísimo también al patoa como le decimos acá o al fisicoculturista que está pendiente del grado si le puede dar una ganancia a una parte del músculo me parece perfecto si es muy importante también que lo conozca vamos bien con esto entonces ese conocimiento después te dice si este movimiento lo hago en un plano inclinado o en un plano declinado o en un plano horizontal o parado voy a atacar más unas fibras voy a atacar más otras fibras y voy a atacar más otras fibras se entienden en la medida que cambia el plano pero vos no podés estudiarte de memoria todo o si pero te vas a volver loco es infinito vos tenés que entender cómo funciona y después vos solo che si el plano está inclinado ya arranca de acá van a trabajar más estas fibras lo sacás por lógica ¿se entendió? y ante la duda ¿qué haces? Agustín vas buscás un paper que ahora a la gente le encanta leer los papers lo lees bien tranquilo el paper y te fijás los tipos que dijeron che, sí parecería que trabaja más esta fibra bueno, vamos a poner a 100 tipos en un plano inclinado a ver y le vamos a conectar un medidor un cable a ver si realmente trabajan esas fibras vamos a poner otros 100 tipos en un plano declinado a ver si trabajan esas otras fibras y ahí lo chequeás ¿se entendió lo que estoy diciendo? es una manera más científica y moderna de corroborar todo lo que estoy diciendo ya casi estamos en el primer descanso bien planos y ejes esto lo vamos a ver unas 7000 veces María 7000 ¿tá? basta basta de planos y ejes y yo te voy a decir no y te voy a seguir tirando planos y ejes a lo loco no voy a parar nunca porque esto es fundamental vos no entendiste esto y ya fue ¿se entiende? es como que no entendés cómo decir las vocales en inglés listo perdiste perdiste podés estudiar mil años que vas a seguir hablando mal entonces esto es lo fundamental los planos un plano la mejor manera de explicarlo a una persona que no entiende esto es como una hoja de papel un plano ¿sí? la única manera que yo tengo de atravesar un plano es perpendicularmente si esto es un plano yo solo lo puedo atravesar así si lo quiero atravesar así no puedo el tipo no puedo la única manera es perpendicular a 90 grados así tampoco puedo así lo atravieso los planos son atravesados por ejes perpendiculares a ellos ¿qué es un eje? un eje es un cilindro sólido ¿sí? un cilindro sólido en el que si yo me apoyo puedo generar rotaciones ¿quedó claro eso? un eje es una barra de gimnasia deportiva en la que lo único que puedo hacer es montarme en esa barra y rotar alrededor del eje ¿ok? o la puedo arrancar de la máquina y hacer desastres pero bueno ya no es la función ¿ok? entonces es importante que lo tengan en claro muy bien yo tengo como bien está mostrando el dibujo un eje un plano sagital sagital por sagitario porque lo vas a ver al plano lo vas a ver desde el lateral mío desde el frontal no vas a ver el plano vas a ver una línea en el espacio ¿sí? entonces sólo lo podés ver de esta manera un eje sagital el único eje el único perdón un plano sagital el único eje que lo podría atravesar es un eje que vaya de lateral a lateral o sea de lateral a lateral o lateromedial le dicen también porque entra por el lateral el plano está acá entra por el lateral como si entraba por mi oreja qué horror ¿no? y llega hasta medial mío por eso decimos lateromedial o laterolateral porque me atravesa de lateral a lateral ¿se entendió? sí se entendió un plano frontal que sólo lo vas a ver de frente con un eje que sólo podría atravesarme de anterior a posterior por eso le decís eje anteroposterior ¿sí? y un plano transverso ¿cómo transverso? ¿no es horizontal? está bien un plano horizontal si coincide con el horizonte es un plano horizontal ¿se entiende? ahora si yo estoy así con respecto a la posición anatómica sigue siendo un plano transverso que me divide en superior inferior porque yo no corresponde con el horizontal pues un plano transverso que es atravesado por un eje cefalo-caudal de arriba hacia abajo o un eje vertical o un eje longitudinal ¿se entiende todas estas diferencias? ¿por qué? ¿por qué todas son correctas? algunas un poco más algunas un poco menos lo importante en este tema es que sean bien descriptivas ¿se entendió lo que acabo de decir Agustín? que es que la gente lo entienda vos le podés decir cefalo-caudal vertical o longitudinal algunos más correctos que el otro todos son bastante correctos ¿sí? pero lo importante es que la persona lo entienda ¿ok? bien entonces tengo los tres planos y los tres ejes el plano sagital te va a dividir en derecha e izquierda de parte al medio ¿se acuerdan destino final o todas esas películas horribles que cae la ventana y viene así ¡pah! y al tipo lo corta y se divide en dos ¿les gustan esas películas? a mí me encantan y queda el tipo y hace esto mira, hace así hace así plop y se divide en dos bueno el plano sagital te divide en derecha e izquierda el plano frontal te divide en anterior y posterior ¿sí? y el plano transverso te va a dividir en una porción superior y otra inferior fin esto grábenselo profe no lo entendí vuelva atrás y véalo de nuevo porque si no entiende esto no puede avanzar ¿sí? lo que vamos a hablar mucho también es solo una palabrita que está recontra de moda que es torque decís torque y quedás bien parece como que sabes algo ¿sí? no porque el torque metele más torque de cadera esa sentadilla che parece como que estás diciendo algo inteligente y no mucho ¿sí? los planos vamos de nuevo miren un plano es atravesado por un eje perpendicular ¿me siguen? sí sobre estos ejes es donde se van a producir las rotaciones una rotación sobre un eje un torque es el efecto de rotación o sea el efecto de rotación lo que estoy haciendo con la mano que está producido por una fuerza sobre un eje o sea lo digo de otra manera sobre un eje se produce una rotación que fue producida por una fuerza ¿sí? lo podés decir y está bueno también que lo me acabo de dar cuenta que entrenen estas cosas ¿sí? está bueno que entrenen definición de torque efecto de rotación producido por una fuerza sobre un eje definición de torque es una fuerza que produce un efecto de rotación sobre un eje o sea torque un glúteo se contrae otra manera de decirlo un glúteo se contrae desplaza a un fémur que sobre un eje que lo atraviesa en su articulación produce un efecto de rotación y un movimiento del miembro inferior es todo lo mismo dicho de manera diferente ¿se entiende lo que estoy diciendo? eso es una linda tarea también ¿para qué esta tarea? para que tengan soltura y dinámica cuando hablan o cuando piensan también si hablan dinámicamente y con soltura van a pensar dinámicamente y con soltura ¿está? o quizás sean personas maravillosas que piensan con dinámica y con soltura pero no lo pueden expresar entonces práctiquenlo ¿sí? les viene muy bien para el día de mañana robarme el curso y estar ustedes dando el curso y yo mendigando en la calle porque ustedes se quedaron con el curso las filminas y la manera de decir las cosas primera parte de la clase primera parte increíble primera parte de la clase debe ser cualquier hora ¿y saben lo que viene ahora? ahora viene un ladrillazo los voy a asustar con esto un mega ladrillo en el que yo voy a intentar decirlo van no les voy a decir el número está ahí no lo lean la cantidad de filminas que nos queda voy a dejar de compartir de pantalla vamos a ver vamos a ver vamos a ver